Esto es lo que estábamos hablando la semana pasada, habíamos hecho 19 y estábamos hablando como era muy probable que fuera ahí ese momento cuando Pablo, desde Éfeso, escribe la primera epístola a los corintos. El tema de la epístola es un tema conflictivo, veíamos el problema de Corinto en la iglesia, en el pueblo, en la ciudad, la cultura y como Pablo tiene que tratar varios de los problemas relativos a eso y se ocupó de algunos de estos problemas. El listado lo tenéis ahí, primeramente partidos y divisiones, cuando hablamos de partidos no quiere decir partidos políticos y eso, sino en la iglesia había diferentes secciones, la iglesia estaba dividida y se habían puesto, uno decía yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, pues yo soy de Cristo, yo soy de Pedro y de esta manera había un verdadero problema en la iglesia. Eso se trata en el capítulo 3, versículos 1 hasta 9. Después empieza con el tema de la fornicación, el problema de fornicación que había en la iglesia, capítulo 5, 1 al 5, y lo trata duramente. Después litigación, 6, 1 al 6, problemas entre hermanos. El problema del matrimonio, capítulo 7, va a tratar ese problema, empezando en el versículo 16. La soltería, capítulo 7 también, 36 al 37, que hacer, algunos creían que era indecoroso tener a una hija soltera, otros decían que no, Pablo ahí da también su opinión. En el capítulo 10 es la comida, la comida trata del capítulo 3, sobre todo sacrificada a los ídolos. Y, por último, los dones, los dones, va a ser el capítulo 12. Y el capítulo 13, que como sabéis, es el capítulo del amor, es la continuación del capítulo que habla de los dones. Así que esos son los conflictos que Pablo va a tratar en la epístola. Ahora, cada uno de los conflictos, Pablo le da una solución. La solución se encuentra en esos versículos que tenéis ahí apuntados, y como digo, estoy yendo rápido para dar un pequeño repaso. Pero, ¿cuál es la solución que Pablo da a cada uno de los conflictos? En las notas nos lo dicen. En cuanto a los partidos y a las divisiones, en el capítulo 3, 1 al 9, Pablo dice que la madurez espiritual es la solución. Cuanto más maduros somos espiritualmente, entonces no se producen divisiones. No, yo soy de aquí, yo soy de allá. Sino que se busca la unidad en el cuerpo de Cristo. Así que en una iglesia donde hay problemas de partidos y divisiones, lo que falta es madurez espiritual. En cuanto al tema de la fornicación, en el capítulo 5, 1 al 5, da la solución. Y la solución es disciplina de parte de la iglesia hasta que el ofensor se arrepienta y sea restaurado. Y una vez más, aquí nos da un principio de cómo tratar el problema de la fornicación. ¿Sabéis qué quiere decir simplemente actos sexuales fuera del matrimonio? O indecorosos. Y el problema, por ejemplo, de adulterio entraría también ahí. Aquí Pablo está tratando a un hombre que dice ser hermano, pero que está teniendo relaciones con su madrastra. Y la iglesia está envanecida. Está como, vaya, esto es novedoso, qué divertido. Todos les parecen bien, ¿no? Pablo muestra que la disciplina de parte de la iglesia al ofensor es necesaria. Cuando permitimos el pecado, el pecado crece. Y la manera de frenar el pecado, sobre todo este tipo de pecado, es a través de la disciplina. Y el arrepentimiento. Y por último, ser restaurado. Se busca la restauración. En el problema de litigios, los jueces fraternales de la comunidad cristiana es la solución al problema. Ahí nos exhorta a que no nos llevemos a los jueces entre hermanos, ¿verdad? Las denuncias a los abogados. Y de hecho, incluso entre los incrédulos se han dado cuenta que esto no es una buena solución. Una denuncia trae otra denuncia y una contra denuncia. Lo mejor es solucionar conflictos. La solución de conflictos en la iglesia es a través del juicio de la iglesia. Sentarnos, solucionar el problema. En cuanto al matrimonio, la responsabilidad del creyente es salvar al incrédulo, no separarlo de su cónyuge. Y eso nos lo muestra en el capítulo 7, versículo 16. Hemos hablado otras veces del divorcio en la Biblia. Y yo en mi postura, y quiero dejarla bien clara en esto, es que Dios no quiere el divorcio. El divorcio es algo que Dios aborrece por el daño que ocasiona. Sin embargo, Moisés, debido a la duleza del corazón del hombre, dio carta de divorcio. Y en la ley vemos que se podía producir un divorcio en tres ocasiones. El maltrato, el abandono o el adulterio. Entonces, en esas ocasiones se permitía el divorcio. Pero aún así, hay consecuencias. Hay consecuencias. Y esas consecuencias tienen que ser tratadas también en la iglesia local. Y una de las consecuencias que hay es la pérdida de la posibilidad de convertirte en líder dentro de la iglesia local. Convertirte en anciano, en pastor, es la misma palabra, pero así entendéis en ambos lados. En diácono, en ejercer un liderazgo espiritual dentro de la iglesia. Ahora, hay otro caso, y es el que está tratando ahí, donde un creyente está casado con un incrédulo. A lo mejor el matrimonio, uno se ha convertido en el otro. No, ¿qué haces? Bueno, la Biblia es clara. No abandones al incrédulo. Si el consciente de tu fe, el consciente en que tú vayas a la iglesia, es salvar el matrimonio. Porque para Dios eso es una unión bendecida. Dios está ahí. Y quién sabe si por tu testimonio se salvará el incrédulo. Así que eso que está hablando de la responsabilidad del creyente hacia el incrédulo. No separarlo, sino luchar por el matrimonio, que es lo que Dios quiere. En cuanto a la soltería, capítulo 7, versículos 36 y 37, nos habla del dominio de sí mismo o el matrimonio. Y hay momentos en que hay gente que no se casa para servir al Señor y Dios les da el don para mantenerse celibé. Pero el celibato no es obligatorio en la Biblia de ninguna manera. Al contrario, es bien claro. Vale más casarse que quemarse. Estas son palabras de la Biblia. Y si un varón no tiene ese don, la Biblia apoya el matrimonio totalmente. La comida. Soluciona el problema de la comida sacrificada a ídolos. Capítulo 10 y 11. Lo importante es la relación del creyente con Dios. A veces juzgamos injustamente al hermano por cosas que nosotros no sabemos, cuando Dios sí sabe. Pero mi relación con Dios. Y por último, los dones. El gran problema de los dones. El capítulo 12, 28, nos da la solución. La manera correcta de administrar los dones. Y hoy vuelve a ser un problema. De hecho, hoy en día, en los círculos evangélicos, los dones vuelven a ser un problema. El don de lenguas, el don de sanidades, el don de profecía. Sobre todo estos tres dones. Y pasa igual que en Corinto. Son los más llamativos los que producen más espectacularidad, más show. Entonces dicen, ah, pues yo quiero tenerlo. Yo quiero sanar a personas enfermas. Y yo quiero hablar en lenguas. Porque así, uy, van a pensar que Dios habla a través de mí. Bueno, el problema de los que dicen esto es que no se dan cuenta que esos dones fueron dados para Israel, como ejemplo de fe, como testimonio de Israel. Voy a ponerlo de esta manera. Bueno, Dios fue claro en otras lenguas, hablaré a este pueblo. Eran idiomas conocidos, no eran inventados, no eran cosas raras, no era balbocear. Eran idiomas conocidos en aquel tiempo. Y eran usados para que las personas que nunca habían escuchado el Evangelio, también vayan el Evangelio en su lengua original, en su propio idioma. Así que eso eran los dones de profecías, sabemos Corintios, donde nos lo dicen, también hacesado porque tenemos toda la revelación de Dios. No necesitamos más revelación. Ya tenemos la totalidad de la revelación de Dios en la Biblia y en Jesucristo. Por lo tanto, no necesitamos un don de profecía, entendiéndose en el Antiguo Testamento, como aquel que llevaba el mensaje de Dios, los oráculos divinos, y daba una revelación especial. Así que ese don también ha atesado, eso que nosotros creemos. Bien, este es el tema de Primera de Corinto. Como es un tema, aquello pesado, aquello de conflicto, Pablo tiene que tratar temas muy, muy delicados. Lo cual, como veremos más adelante también, nos da un ejemplo. Delante del error, uno no puede estar callado. Estamos viviendo en un día donde nuestra sociedad lo que hace es intentar frenar a aquellos que dicen nada en contra del error. Todo tiene que ser admirable y admitido. Pero la Biblia ni admite ni admira lo que Dios desecha. Y de esta manera, Pablo confronta el error doctrinal y el error de vida y práctica. Y creo que es lo correcto que nosotros tenemos que hacer. Yo pienso sinceramente que en día la iglesia está como dormida en los laureles donde todo está bien, donde todo es aceptable. Donde hay divorcios, hay adulterios, hay fornicaciones, hay litigios, hay un montón de problemas dentro de los matrimonios y un montón de cosas, los dones, nadie dice nada para no ofender. Pero no se dan cuenta que haciendo eso a quien ofenden es a Dios. Por eso tenemos que tomar la verdad y no venderla. Defender la buena doctrina de la iglesia y la buena práctica. Y eso a veces toma valentía, toma sacrificio, toma también recibir golpes, como veremos en la segunda epístola a los corintios. Como Pablo fue tan, tan criticado, tan criticado por haber establecido una norma dentro de la iglesia. Bien, veremos eso ahora cuando entremos en segunda de Corintios. En cuanto a la entrega, ¿cuándo es la carta entregada? ¿Quién la lleva? Primera de Corintios fue llevada a Corinto por medio de Timoteo. Y eso lo sabemos por el capítulo 16, 10. Si podéis abrir ahí en la Biblia, 16, 10. Y una vez más estoy utilizando la revisión de Reina Valera, hecha por la Trinitaria. Y así también a lo mejor vamos descubriendo algunas lecturas interesantes. En Primera de Corintios 16, versículo 10. Y si llegara Timoteo, mirad que esté con vosotros sin temor, porque hace la obra del Señor así con Dios. Eso nos da una pista de que Pablo está enviando a Timoteo. ¿Veis? Y creemos, para decirle ahí que llevaba la epístola. Pablo quiso enviar a Apolos, y eso lo sabemos por el 16, 12, donde dice, Acerca del hermano Apolos, mucho le he rogado que fuera vosotros con los hermanos. Mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Pero irá cuando tenga oportunidad. Interesante, ¿verdad? Apolo no aceptó la tarea. No nos dice por qué. Por lo que entiendo, no tenía la oportunidad, no era el momento, en otras palabras, no le iba bien. Aparentemente la visita fue un fracaso. Eso lo deducimos. En 2 Corintios 12, 14, se menciona una visita de Pablo a los Corintios en la que fue bastante insultado y despreciaron su consejo. Mirad eso en 2 Corintios 12, 14. 12, 14. Dice, he aquí, estoy preparado para ir a vosotros por tercera vez, por tercera vez, y no os seré una carga, porque no busco vuestras cosas, sino a vosotros. Porque no han de atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y vemos en otro pasaje que Pablo fue despreciado por su aspecto físico también. En 2 Corintios 1, 23, Pablo nos da un poquito más de información en cuanto a esa visita. 2 Corintios 1, 23. Mas yo invoco a Dios, por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he ido todavía a Corinto. O sea, Pablo no quería entrar en conflicto, no quería ser litigiador, y por eso es que no iba, se retenía. Tres veces, nos dirá al final del libro. Y después, en el capítulo 2, versículos 1 y 3. Esto pues, determiné en mí mismo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contriste? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue, no tenga tristeza de parte de los que me debiera gozar, confiando en todos vosotros, de que mi gozo es el de todos vosotros. Así que veis, ¡uh! Pablo, tiene que tratar estos problemas en la iglesia, todo este listado. Tiene que confrontar el error, y el poder sufre las consecuencias. Y lo veremos más ahora, al entrar en la segunda epístola. Eso fue la entrega. Pablo envía a Tito, le da la carta, Tito la entrega. Apolos no puede ir en ese momento, aunque él mismo dice, intentará ir más adelante. Y Pablo, por varias veces, finalmente ya en segunda de Corinto, viaja hasta la ciudad, trabaja con ellos y trata el problema. Cuando intentamos establecer una cronología de estas cartas, podemos encontrar que Pablo escribió una carta a los Corintos, la cual no tenemos. Una carta que, como mencionábamos hace tres semanas, creo, era la carta perdida. Por eso nos referimos a ella como la carta perdida. No tenemos esa carta. Pero Pablo hace mención de esa carta en primera de Corintios. En segundo lugar, un poco después, llegaron a Pablo más noticias de la iglesia por parte de dos fuentes de información. La primera, de la casa de Cloé, y la segunda, de tres miembros de la iglesia, que le trajeron una carta. O sea, que Pablo recibe información. Pablo ha escrito una carta, y ahora recibe información a través de los esclavos de Cloé, y tres hermanos. Vale, ahora tiene más datos. ¿Y qué hace Pablo? Pablo escribió primera de Corinto. Cuando él ya toma toda esa información, escribe primera de Corinto, en respuesta al informe que le trajeron sobre esa primera carta perdida. Y Timoteo la llevó a Corinto. Timoteo toma la primera epístola, que sería realmente la segunda carta, y la lleva a Éfeso. Puesto que la visita de Timoteo fracasó, Pablo hizo una corta visita a Corinto. Lo sabemos por el versículo de 1 Corintios 1, 23. Y ahí en 2 Corintios 1, 23, lo hemos leído, Y dispuesto a recorrer las iglesias de Macedonia y a Calla para llevar una ofrenda a la iglesia de Jerusalén, Pablo envió a Tito, a Corinto. El informe de este sobre un avivamiento en la iglesia fue muy alentador. Y eso lo sabemos por 2 Corintios 12 y versículo 17. Versículo 12, 17. Donde dice, ¿Acaso os he engañado por medio de alguno de los que he enviado a vosotros? Sabemos en 2 Corintios que hay una respuesta, hay un avivamiento, hay un cambio a lo que estaba pasando. El pecado mencionado en 1 Corintios era corregido. Los hermanos eran fortificados, fortalecidos en el Señor. Este hombre que estaba viviendo en fornicación, Obedecerá, dejará esa relación que Dios no aprueba, de incesto. Y entonces se sentirá muy, muy desanimado y tiene que animar a la iglesia a que lo recupere, a que lo reinstablezca a la comunión. Así que hay resultados de la primera epístola que se ve en la segunda. En sexto lugar, desde Macedonia, Pablo escribió 2 Corintios. Cuando Pablo está visitando las iglesias de Macedonia y Acaia, él ha oído ahora de que la iglesia está bien, que hay resultados de la primera epístola, y escribe la segunda y las envía. Al final, Pablo visitó la iglesia durante un espacio de tres meses. Y esa va a ser su tercera visita, mencionada ahí en ese pasaje que hemos leído. Esa es la cronología. Y es una cronología que podemos ir sacando y sacando y sacando y formando para darnos cuenta realmente del trabajo intenso que Pablo va a tener con la iglesia en Corinto. Un trabajo intenso. Es, a veces, dentro de las iglesias nos pasa que las personas con más problemas son los que más trabajo dan. Dicen que el 10% de la iglesia dan 90% de trabajo. Es un número aproximado, ¿de acuerdo? Hay muchos hermanos que siguen fieles al Señor, obedientes, están ahí y son de ayuda para la iglesia. Pero hay otros que necesitan continuamente la exhortación en el amor del Señor. Hay dos pasajes importantísimos en primera epístola. Capítulo 12 y capítulo 3. Capítulo 12 tiene que ver con los dones espirituales. Creo que si los hermanos, y les llamo hermanos, los hermanos pentecostales y carismáticos, leyeran ese pasaje, muchas de las cosas que hacen dejarían de hacer. Porque el mismo pasaje está ahí. No sé quién dijo que muchos quieren los dones del Espíritu Santo, pero parece que nadie quiere el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, mencionado en Galatas, muestra el carácter espiritual del creyente. Es lo que está pasando en nuestros días. Muchos quieren figurar y pretender y buscan ser algo en la iglesia, supongo. Pero nadie quiere simplemente el fruto. Padre, dignidad, amor, paciencia, humildad. Sobre estas cosas no hay ley. Y Primera de Corintios, capítulo 13. ¿Quién no conoce ese pasaje? Muchos hasta de memoria lo conocemos, ¿verdad? Primera de Corintios 13, el capítulo del amor. El capítulo del amor. Muy bien, pues eso es Primera de Corintios. Y si la habéis estado leyendo, habéis podido ver todas esas trifulgas que Pablo pasa. Y entonces llegamos a la segunda epístola de Corintios. Y es interesantísimo, hablábamos hace un poquito, que leyendo esta epístola dices, wow, no la conozco tanto como la Primera de Corintios. Parece que Primera de Corintios es más conocida, más hablada, más predicada incluso, que Segunda de Corintios. Y vamos a ver cosas interesantes en Segunda de Corintios. Voy a esta página, donde vais a pasar una página que es de repaso, donde están todo lo que hemos estado hablando. Espera, que lo enseño para los que tengáis apuntes, que es así en letra cursiva. Y dice Segunda de Corintios, lugar y fecha. ¿Estáis ahí en Segunda de Corintios, lugar y fecha? Sí, una página más. Yo tengo el pasaje famoso 2 y 13. ¿Y después de esa? 13 más y 2, ya Pablo escribió la Segunda de Corintios. Eso es. Esa que tienes ahí, esa la página. La que hemos visto, ¿no? Sí, esa es la que hemos visto. La Segunda de Corintios, lugar y fecha. Y ahora voy a otra que pone Segunda de Corintios, lugar y fecha. ¿Bien? Ahí está, está María, sí. ¿Puedes salir también, por favor? Segunda de Corintios, lugar y fecha. Ahora, vamos a empezar ahí y vamos casi a volar, porque como estábamos hablando, esto es una introducción. No podemos ir versículo por versículo e ir viendo todas las cosas. Tenemos que ir a vista de pájaro, a vista de pájaro, viendo un poquito lo que es cada libro del Nuevo Testamento. Y hemos visto Primera de Corintios, hemos visto los conflictos, hemos visto cómo Pablo trata con esos conflictos. Hola María, bienvenida. Bueno, hemos visto después cómo es la respuesta de la iglesia, las visitas, cómo llegó a las cartas. Y ahora vamos a entrar ya en Segunda de Corintios. Y especialmente, si recordamos, cuando leíamos Hechos capítulo 19, decíamos que lo que pasa ahí en Corinto, pasa en ese capítulo, Hechos 19, 21, señala el propósito de Pablo de recorrer las iglesias de Macedonia. Macedonia y Acaya, era su deseo, ¿verdad? Desde Macedonia, Pablo escribió Segunda de Corintios, como preparación a una tercera visita, que menciona Segunda de Corintios. Era el año 55 después de Cristo, unos pocos meses más tarde después de la primera carta. O sea que no pasa tanto tiempo, desde la primera carta hasta la segunda. Creemos que el mismo año, en 55, la primera carta será en invierno. Pasan unos meses. Pablo quiere visitar las iglesias de Acaya, de Macedonia. Y desde ahí escribe una carta. Y esa carta es la Carta Segunda de los Corintios. El tema es interesante. El tema de Segunda de Corintios difiere mucho de Primera de Corintios. Y es que se ocupa de asuntos personales, más que de enseñanza doctrinal o de orden eglesiástica. La primera de Corintios trata con las energías, problemas, 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 corrección dentro de la iglesia. Pero Segunda de Corintios va a hablar más de problemas personales. De problemas personales. María, pasa. ¿Ves, pasa? Esa, ese ya voy a hacer. Otra más. Y así puedes seguir las notas. Es la página 6-7. Una más, una más. Y esta de aquí, esa de ahí, ¿ves? ¿Sí? Sí. ¿Que pone Segunda de Corintios su gran fecha? Sí. Ahí está. Muy bien. Entonces, el tema de la epístola va a ser muy personal. Es el ministerio cristiano. El libro fue la defensa de Pablo. O sea, Pablo se ve forzado a defenderse. Ha escrito una carta muy dura, Primera de Corintios. La respuesta de la iglesia, por una parte, ha ido bien, pero por otra, hay ciertos comentarios que le llegan, que le han dolido y tiene que defenderse. Había tenido que luchar no sólo contra la inercia espiritual y los males del paganismo, sino también contra la actividad malicia de dirigentes llenos de celos y prejuicios que, sin embargo, profesaban ser cristianos. Pablo tiene que defenderse, defender su ministerio, defender su apostolado, defender su mensaje, delante de creyentes, cristianos, líderes, que tienen problemas de celos, tienen prejuicios y le atacan vilmente. Y él tiene que defenderse. Y eso es duro. Observe las falsas acusaciones aludidas en estos pasajes. Anótalas en las líneas correspondientes. Vamos a leerlas, vamos a leer las acusaciones que hacían hacia Pablo. Y vamos a empezar, si me podéis ayudar con estas lecturas, en el capítulo 10, versículo 2, segunda de Corintios, 10, 2. Empieza ahí, María, contigo. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar la que ella osadía, porque esté dispuesto a proteger resultamente contra algunos que nos quieren como si no viésemos según la carne. Bien. Contra algunos que nos tienen como si no viésemos según la carne. La primera acusación que notamos es que le acusaban a Pablo que andaba en la carne. Que era carnal. Es lo que le acusaban a Pablo. Algunos que nos tienen como si andamos en la carne. ¡Uf! ¡Guau! 10, 10. ¿Quién puede leer 10, 10? ¿Es bien? Sí. ¿Quién puede leer? Sí, usaron hace mismo. Porque la verdad, dice, las cartas son duras y la fuente más la ciencia corporal de ley y las palabras muy especiales. ¡Uf! Le acusaban, en pocas palabras, de ser un cobarde. Le decían que las cartas, lo que dices en carta es muy fuerte, es muy duro, pero ahora bien es, es menospreciable tu presencia. Algunos comentaristas dicen que Pablo era bajito. Pablo, de latín Paulus, quiere decir pequeño. Esa es la etimología, pequeño. Y por lo tanto, débil, menospreciable. Anda, mira, por eso no escribes tan fuerte, porque tu presencia es menospreciable. ¡Guau! En el capítulo 11, versículo 7. 11, 7. 11, 7. Pequeño humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de Valde. se envidia en la iglesia trabajando en lugar de estar sostenido por las iglesias. O sea, fijaros, esta acusación, mira que es retorcida. El pobre hombre trabaja para no ser de carga para las iglesias, ¿verdad? Es lo que hace. Y él le acusa de rebajarse a trabajar, en vez de ser apoyado por las iglesias. Lo gordo es que si fuera apoyado por las iglesias, seguramente lo hubieran acusado de abusar de las iglesias. De verdad que son retorcidos. Y el siguiente, bueno, el 11, 5. ¿Venía, pues, si 11, sí? 11, 5. No es la primera vez que Pablo tiene que mencionar esto, pero 11, 5, si puedes leerlo. Y pienso que en nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. En nada ha sido inferior. En nada. Pablo, repetidas veces, tiene que defender que él es apóstol. Y le acusan de no ser apóstol. No, y hemos hablado otras veces, ¿verdad? De los apóstoles, del apóstol, que tenía que haber visto a Jesús, que tenía que haber estado bajo el ministerio de Cristo. Pero su situación fue muy, muy rara. Muy, muy rara. Y después también es cierto que en aquel entonces ya empiezan a llamarse algunos apóstoles, hay apóstoles, que no lo eran. Como hoy en día, ¿verdad? Me hace gracia porque hoy en día hay líderes que se llaman el apóstol. El apóstol no sé qué, sobre todo entre los pentecostales, todos son apóstolos. Pero Pablo era apóstol y Pablo tiene que defenderse, tiene que mostrar su enviado de Dios, que es lo que quiere decir apostelo, ser enviado por parte de Dios. O sea, su liderazgo, en otras palabras, es menospreciado. Bueno, bien, en el 12, voy a leerlo yo en ese caso, 12, 11 y 12, 12, 11, dice, me he hecho un insensato al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo había de ser recomendado por vosotros porque nada ha sido menos que los grandes apóstoles al que nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia en señales y en prodigios y en maravillas. Él tenía su ministerio sellado como apóstol por esas señales y tenía que defenderlo, o sea, y tenía que defenderlo porque en vez de ser reconocido, es decir, es verdad, es un apóstol y ser reconocido era menospreciado. Y entonces, al verse obligado a defenderse, se sentía como un insensato. Qué triste, ¿no? No es necesario mostrar lo que sabemos, simplemente tú vives y la gente se da cuenta de lo que eres. Pero a veces uno se ve obligado a sacar el título que tiene o los estudios que tiene para simplemente decir, oye, que no soy tonto, que me he pasado tantos años en la universidad. Y esto pasa hoy en día. Pero a Pablo también le pasaba con el apostolado. Y por último, la última acusación, está muy dura, 8, 20, 23. Dejádmelo leer, simplemente porque como tengo esta revisión, así también vais viendo un poco las diferencias, si aparecen algunas, en el capítulo 8, 20 al 23, 8, 20 al 23. En el versículo 20, enviando esto que... Ya, perdón. Evitando esto, que alguien nos vitupere en esta abundancia que ministramos, procurándolo honesto, no sólo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, a quien hemos hallado dirigente muchas veces, en muchas cosas. Pero ahora mucho más dirigente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está diciendo Pablo? Le estaban acusando, le insinuaban de malversar fondos de la iglesia. Y está diciendo, lo que os envío, os lo envío con gente de confianza, yo no me estoy quedando dinero de la iglesia. ¡Wow! Las acusaciones hacia Pablo, como podéis ver, son serias, son fuertes. Son muy fuertes realmente. Y todo esto tiene que ver en destruir su carácter. Las acusaciones de este tipo se le llaman ad nomen, o sea, insultar su nombre. Es intentar atacar el carácter de una persona, porque si tú no consigues desbaratar su lógica, desbaratar sus postulados, desbaratar su postura, lo que haces es atacar su carácter. Y de esta manera, lo que dice no tiene importancia, porque su carácter es malo. ¿Lo veis? Y esto es una acción pésima, pero se sigue haciendo hoy, hoy en día. De hecho, estas acusaciones, ¿cuántos siervos del Señor han sido acusados por las mismas cosas? Por las mismas cosas. Siervos que están sirviendo al Señor, sacrificándose a sí mismos, sacrificando a su familia, intentando dar lo mejor, y se establecen por parte de los enemigos estas mismas acusaciones. ¿Qué hace Pablo? Esa es la respuesta que debemos ver, la pregunta que debemos formularnos. Delante de todo esto, Pablo, ¿qué haces? Bueno, como ministros, dicen nuestras notas, ¿cómo debemos reaccionar frente a un ataque personal? ¿Qué haces? ¿Te defiendes, lo dejas pasar? ¿Te quedas mudo, como dice aquí? Bueno, a veces sí, a veces vale más no decir nada. O, defendiendo nuestro ministerio, y esto es lo que hizo Pablo en aquella ocasión. Pablo, yo creo, no intentó defenderse a sí mismo, Dios es nuestro defensor, y muchas veces la providencia de Dios, el tiempo, tiene maneras de poner las cosas en su sitio, pero muchas falsas acusaciones que hemos recibido, tienes que ponerlas a los pies del Señor, y decir, Señor, tú sabes nuestro corazón, tú sabes por qué lo hemos hecho, tú sabes nuestra sinceridad en Cristo, y dejas que el tiempo ponga las cosas claras, porque si no, no hay manera. Pero hay otros momentos donde, no solo tu persona, sino el ministerio es atacado. La obra que haces para el Señor, y en ese aspecto, tienes que defenderme. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, dice, lee su defensa en 2 Corintios 10.1. Mira lo que dice 2 Corintios 10.1. Y yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y benignidad de Cristo, yo que presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy atrevido con vosotros. Y si leemos desde ahí, hasta el 12.13, que voy a hacerlo por tiempo, es capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, Pablo está defendiéndose, defendiéndose delante de todas esas acusaciones. Diciendo y mostrando, no solo su inocencia en el Señor, sino sus propósitos, su intención, su apostolado, su aceptación de Dios. Y eso es lo más importante. Que seamos aceptados por Dios. En otra ocasión, Pablo dirá a la iglesia en Roma que su ofrenda y ministerio sea aceptado por los hermanos. Y eso es algo tremendo. Nos dicen nuestras notas que en este libro abunda el consejo para los líderes cristianos. Es interesante. Primera de Corintios, abundan los consejos cómo tratar los problemas en la iglesia. Cuando estudiamos para ser pastor en el seminario, como yo, yo siempre digo, el seminario me enseñó a ser teólogo, las rodillas me han enseñado a ser pastor, porque realmente es la gracia de Dios. Pero cuando uno estudia para ser teólogo y para llevar a una iglesia, hay cosas que son de libro, como se suele decir, ¿verdad? Hay situaciones que hemos vivido en nuestra propia iglesia de Castelbisbal, que no son nuevas en el cuerpo de Cristo, que ya llevamos más de dos mil años repitiéndose las mismas historias en la iglesia. Las historias se encuentran en Primera de Corintios. Problemas de pecado, problemas con los hermanos, problemas de divisiones, problemas de contiendas, problemas de dones, problemas... Primera de Corintios muestra todos los problemas y cómo solucionarlos. Pero Segunda de Corintios nos muestra cómo trabajar con los problemas personales y cómo poder solucionarlos. Y por eso está lleno de ejemplos para los líderes cristianos. No podemos evitar contra tiernos. Cuando estamos sirviendo al Señor, tenéis que tener en cuenta que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, protestados. Nuestra lucha es contra el mismo diablo. Él hará todo lo que pueda para frenar la obra de Dios. Y la manera de frenar la obra de Dios es matando a sus generales. Eso es técnica del ejército, y los que habéis estado en la migla seguro lo recordáis. Tú vas liquidando a los líderes y la tropa ya no sabe qué hacer, ya está sin liderando. Así que, ¿Satanás utiliza la tentación para derribar a muchos líderes? O utiliza las falsas acusaciones para sacarlos del medio, como Pablo. O el desánimo. Porque el desánimo termina inutilizando a los líderes. Uno no tiene ganas de hacer nada, ya dice ¿para qué? Y empiezas a desanimarte en la obra y finalmente quedas anulado en el ministerio. Y eso lo trata ahí Pablo también en esta segunda epístola. Lo importante es cómo reaccionamos ante estos problemas. Falsas acusaciones y ataques personales pueden hacernos defensivos amargos y amargos. Cuando uno es atacado y seguro os ha pasado, ¿verdad? Que han dicho algo de vosotros que no es cierto o lo que sea. Aunque no estéis en el ministerio, han dicho algo que no sé, que no está, que no es verdad. Que sientes dolido personalmente y puedes caer en dos puntos ahí. Ponerte a la defensiva, a la mínima explotas o ponerte amargado con amargura, amargura de corazón. El resultado es que quedas anulado. Por eso el enemigo no es el ataque que te han dado, sino que el enemigo es la amargura. Eso es el enemigo. Y tenemos que saber recibir el golpe y dejar pasar el golpe, pero no amargarnos en la obra del Señor, en el ministerio del Señor. No conozco a ningún pastor que Dios haya usado o a ningún obrero que el Señor haya usado que no haya recibido crítica y ataques falsos y mucha oposición por parte del enemigo. Y vosotros como estudiantes también que estáis preparándose para servir al Señor y ya estáis sirviendo al Señor, en diferentes medidas. Yo desde el pastorado de la iglesia, pero a lo mejor en la escuela dominical, en campamentos, dando una clase de niños, ¿verdad? Trabajando como profesora, como diáconos, en cualquier labor que hacéis para el Señor, vais a encontrar los mismos conflictos. Lo mismo que sufrió Pablo. De una manera, que sois carnales, que eres cobarde, que muy valiente en las cosas que dices, pero luego nada. Que mira cómo sacas todo lo que puedes de la iglesia. Que no eres lo que dices él. Que, no sé. Acusaciones, ¿verdad? Acusaciones. ¿Cómo reacciona Pablo? Eso es lo que queremos aprender. Porque ya sabemos que hay conflictos. Pero ¿cómo reacciona Pablo? Bien. En 2 Corintios, Pablo nos enseña otro camino. Y el cambiante que se respira en 2 Corintios nos lo muestra. No es un ambiente de derrota y de defensa, amargura y estar a la defensiva, sino el de triunfo y de gracia de Dios. ¡Uf! ¡Qué tremendo! Triunfo y gracia de Dios. Segunda de Corintios 2.14. Mira lo que dice 2 Corintios 2.14. Más a Dios gracias, que nos hace triunfar siempre en Cristo y manifiesta el olor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. ¡Uf! Me lo voy a poner en mi Facebook este versículo. ¿A que sí? Gracias a Dios que Él manifiesta el olor de su conocimiento. Él nos usa para su gloria en todo lugar. El capítulo 4, versículos 7 y 8. 4, 7 y 8. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estando atribulados en todo, mas no angustiados, sin amargura, en apuros, mas no desesperados. A pesar de las dificultades, Pablo está en victoria, está en gracia. Pablo sabe que el Señor tiene perfecto control de la situación. Y él sabe que incluso eso que aparentemente parece negativo, el Señor lo usa para su gloria. No podríamos estar hoy hablando de estas cosas si Pablo no las hubiera vivido. Si Pablo no nos hubiera dado, a través del poder del Espíritu Santo, de la inspiración bíblica, no nos hubiera dado a primera, segunda de Corintos. Todo eso está ahí. En la siguiente página en nuestras notas. En Corinto, el ataque contra Pablo acabó con su autoridad de tal manera que hicieron caso omiso a sus instrucciones espirituales. Pablo defendió su ministerio, no porque había sido dañado su ego, sino porque la salud espiritual de la Iglesia estaba amenazada. Wow. Ahí está el conflicto y ahí está el problema. Yo creo que vivimos en días, en nuestra generación, donde nadie quiere liderarlo. No quieren a los padres, no quieren a los maestros, nadie quiere un ejemplo, no se quiere seguir a un líder. Aún no me gusta la palabra líder, pero es una palabra inglesa que nos dice el que va adelante. Y eso afecta a la Iglesia. Afecta a la Iglesia. Y el problema que estoy viendo más y más es que Dios está dando a la Iglesia a líderes fatuos en general. Yo estaba preguntándome, seguro habéis escuchado de estos predicadores en internet que tienen iglesias de miles de personas y hablan barbaridades. Y dices, pero ¿cómo las personas pueden seguir a este tipo de líderes? Yo creo que es un juicio de Dios, de verdad. Porque Dios levantó en Israel pastores fatuos, nos dice la Biblia. Y tenemos que pedir al Señor que levante en medio nuestro hombres de Dios, que sepan llevar a la congregación de una manera que sea correcta bíblicamente, bíblicamente. Ahora, sigo con las notas porque quiero terminar hoy y se nos va el tiempo. Pablo presentó los hechos como eran y firmemente denunció las acusaciones de los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, capítulo 11, versículo 13. Su defensa descansa en la autoridad espiritual, no en la mera aprobación del hombre. Pablo usó gloriarme, en el día 17, treinta y una vez, pero siempre en relación con el Señor. ¡Wow! ¡Qué interesante! Él se gloriaba en el Señor. La gloria de Dios por encima de todas las cosas. No el protagonismo, no la prepotencia, los falsos apóstoles, los obreros fraudulentos, es lo que buscan en la fama. Pero Pablo se gloriaba en el Señor, en el Señor. Nosotros somos llamados a que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Eso tiene que ser lo más hermoso, lo más principado. Creo que, y hoy pensaba en ello, muchas veces hemos enfatizado en que hagamos cosas para el Señor, ¿verdad? Y nuestro ministerio se enfatiza en qué hago para el Señor. Y vemos a personas que hacen mucho para el Señor. Pero recordad que en Mateo hay un juicio que Dios hace y dice, apartaros de mí, nunca os conocí, obradores de maldad. Y aquellos que estaban siendo juzgados decían, Señor, si predicamos en tu nombre y en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les dice, nunca os conocí. Y yo he pensado, ¿cuántas veces el hombre enfatiza lo que hacemos? Predicamos, hacemos milagros, hacemos. Cuando deberíamos enfatizar lo que somos. Y aún más, si somos conocidos por Dios. Esto es lo que Pablo está aquí diciendo. Estos hombres eran obreros, fraudulentos, eran apóstoles, falsos. Hacían cosas, pero no eran, no eran. Y Pablo lo que hace es decir, yo busco la gloria de Dios. 31 veces. Esa es su gloria. Que el Señor se ha glorificado. Ahora, ¿quiénes eran los acusadores de Pablo? Muy bien. ¿Alguien ha dicho que conoces a un hombre por sus enemigos? ¡Wow! Una de las jóvenes de nuestra iglesia dice que los psicólogos, estos datos de psicólogos, dicen que el 50% de las personas les gustaremos y a otro 50% no les gustaremos. Es un porcentaje. No sé de dónde ha salido ese porcentaje, pero lo que es cierto es que no vamos a gustar a todos. Pero dime quiénes son tus enemigos si te dirán qué tipo de persona eres. Y a Pablo le pasa lo mismo. ¿Quiénes eran estos enemigos? ¿Quiénes eran estos acusadores? Los maestros judaizantes del primer siglo solían llevar consigo cartas de recomendación de la iglesia de Jerusalén. ¿Cuál fue la carta de Pablo? 3.2. En el 3.2 dice, vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, desconocida y leída por todos los hombres. Los judaizantes eran los enemigos de Pablo. Eso serán. El legalismo, los judaizantes. Los falsos maestros que continuamente en otras epístolas también, en Gálatas, excepcionalmente, va a estar tratando. Y Pablo no necesita cartas de recomendación. Y yo creo sinceramente que todos nosotros creamos una fama de nosotros mismos. A veces que no es cierta. Pero a lo largo de los años termina conociéndose lo que somos. ¿Verdad? Somos lo que somos y la gente ya termina conociéndolo. Y Pablo lo que hace es decir, mira, a mí ya me conocéis, vosotros sois mis cartas de presentación. Cuando hablamos de una iglesia, no tenemos que pensar cuántas personas van a esa iglesia. Y entonces decir, ah, esta es una gran iglesia, esta es una buena iglesia. No. Debemos ver cómo la gente que ha ido a esa iglesia ha sido influenciada por el ministerio y el testimonio de esa iglesia. No sé si me estoy explicando. No es la cantidad de gente que viene a una iglesia, sino cómo la gente que viene a esa iglesia está siendo influenciada por ese ministerio. Hay iglesias en Barcelona, creo que hay una que me decía que tenía más de mil personas que van a esa iglesia. En España eso son muchos, ¿eh? Son muchos. Una iglesia carismática. Cuando tú ves cómo esa gente está viviendo, cómo está actuando, o cómo está obrando, dices, el ministerio de Dios no lo es. ¿Entendés? O cuando tú vas a una iglesia y eres edificado en las cosas del Señor. Y creces. Eso dice mucho de ese ministerio. Los corintos. Vamos a seguir avanzando. Llegaron a la iglesia de Corinto e intentaron destruir la autoridad de Pablo allí. En realidad no eran creyentes, según Pablo, sino falsos maestros disfrazados como apóstoles. En segunda de Corintios enseña que el liderazgo espiritual está por encima de la crítica. Es decir, ¿nadie tiene derecho de criticarlo? ¿Es la crítica siempre mala o puede ser constructiva? ¿Entendés la pregunta? Bueno, depende de dos cosas, motivos y resultados. Primeramente, los líderes todos somos criticables. Todos. Todos. Porque la crítica nos ayuda a mejorar. Pero ¿cuál es el motivo de esa crítica? Por otro lado, me acuerdo el pastor que tuve cuando era jovencito, Milton. Milton siempre nos enseñaba que el pastor tiene que tener el corazón de paloma y la piel de rinoceronte. Me gustó. Un corazón tierno, un corazón amoroso. Pero también tienes que tener la carne dura, la piel dura de los golpes y embates que te van a dar, de la crítica. A veces la crítica es crítica constructiva. Cuidado. Eso muchas veces simplemente disfraza crítica. Y punto. Hace poco alguien me hablaba. Me hablaba de otros pastores y me los criticaba. Y mi respuesta fue, tenéis los pastores que vosotros queréis seguir. Así que no los critiquéis. Cada hombre sigue al líder que admira. Hemos votado al que hemos votado como presidente de España. No sé, vosotros no estoy hablando de política, pero la mayoría lo ha votado porque ahora no se sigue. Tenéis lo que habéis votado. Así, ¿qué debemos hacer con los líderes? Asegurarnos a qué tipo de líder están consiguiendo. Porque el tipo de líder que estoy siguiendo también habla de qué tipo de persona soy yo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Nos decían en la universidad que para reconocer el carácter tienes que tener carácter. En otras palabras decimos en castellano, piensa el ladrón que todo el mundo es de su condición. ¿Verdad que sí? Porque no tiene carácter. Pero si tenemos carácter entenderemos y veremos lo que es una persona recta, justa, buena, santa, fiadosa, humilde y diremos, ah, yo quiero ser como ese hombre. Y seguiremos a ese tipo de hombre. Y esto es lo que debemos también ver. Podemos criticar a los líderes, a los pastores, ¿sabes? Más que criticar creo que lo que debemos hacer es orar. Orar que el Señor nos dé fortaleza, dirección, espiritualidad. Porque también nos equivocamos y también somos humanos y también pecamos. Por eso debemos orar por aquellos que nos dirigen en el Señor. Lo dice ahí también Pablo en otra ocasión para que no se entristezcan, ¿verdad? Si no hagan la obra del Señor correctamente. Bueno, vamos a ver un ejemplo de crítica constructiva. Y, vamos a ver, ya me queda poquito para terminarlo, voy a intentar terminarlo. En segunda, en Galatas. En Galatas 2, 11 al 21. Galatas 2, 11 hasta el 21. Galatas 2, 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistía cara a cara porque era de condenar. Porque antes que viniera unos de parte de Cacobo, comía con los gentiles, pero cuando vinieron se retraía y se apartaba teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y se le unieron en su simulación también los otros judíos. De tal manera que Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Mas cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso que Cristo ministro del pecado de ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley estoy muerto por la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahora, fijaros que he leído todo un pasaje en el cual Pablo reprende a Pedro. ¡Wow! Eso es fuerte, ¿eh? Pablo, el apóstol, está reprendiendo a otro apóstol por su hipocresía. Me habla que Pedro era bastante pecador, ¿verdad? Pero Pablo no lo hace para destruirlo. Al contrario, lo hace porque Pedro estaba apoyando a los judaizantes. Aquellos que estaban dañando la obra de Dios. Y Pablo tiene que corregir eso. Pero después Pablo da toda una base teológica del por qué está mal lo que hace Pedro y lo que hacen los judaizantes. En otras palabras, no podemos criticar si no tenemos una base bíblica correcta para hacerlo. Y lo hacemos siempre en amor. No podemos sacar el amor de ese contexto. Me gusta que Pedro cuando escribe en su segunda epístola menciona a Pablo y ves ahí que hay una buena relación y que hay una admiración mutua. Pablo, por lo tanto, lo que está buscando en el segundo de Corintios no es simplemente su propia autodefensa de las críticas, sino proteger el ministerio. ¡Avanzo! Vamos al segundo de Corintios y con esto terminaremos. Esta epístola es la más personal de todas. Lo hemos dicho. Bueno, ¿qué has aprendido en el ministerio mediante su lectura? Cuando leáis el segundo de Corintios, apuntad todo lo que hayáis aprendido. Ahí tenéis espacio. Y compártelo también. En cuanto a los pasajes conocidos, segunda de Corintios, ocho y nueve. Pablo incluyó esta carta a una importante enseñanza con respecto a dar. A dar. ¿Cómo hemos de dar? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, es interesante esto. Y no quiero salir del tema que hemos estado tratando durante esta clase, pero es un tema también que importa. Es el tema de dar. Y si leéis, vamos a intentar leer esos pasajes. El 8.2, pasaje segunda de Corintios, ocho y versículo dos. Sabemos que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Los que más dan son los que menos tienen. El capítulo 8.2, ¿cómo debemos dar de nuestra pobreza? El 8.3, porque conforme a sus fuerzas, yo testifico, y aún más allá de sus fuerzas, han dado voluntariamente. ¿Cómo tenemos que dar? Generosamente. Tenemos que dar generosamente. El 8.12, 13 y 14, 8.12, porque si primero hay solicitud, será aceptada por lo que uno tiene, no por lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros desahogo y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, vuestra abundancia supla la falta de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra estrechez, para que haya igualdad. ¿Cómo tenemos que dar? Proporcionalmente. Es una vergüenza ver a algunos líderes, a pastores, de estos grupos de para de sufrir todos, que viajan en Mercedes en coches súper lujo, y tienen un traje de lujo, y todos de lujo, y piden hasta rasgar y sangrar a los pobres para vivir a su propio destino, a su propio destino, a lo que ellos quieren hacer. Y no es lo que la Biblia enseña. Cada uno debe dar según el Señor le da, y en una manera proporcionada. Y por otro lado, el 9.6, nos da otra palabra clave, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Debemos dar liberalmente. Según el Señor lo ponga. Y el último versículo, el 9.7, cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al Dador alegre. ¿Cómo debemos dar? Alegremente. Alegremente. ¡Guau! Un montón de temas que hemos cubierto, ¿verdad? Problemas en la iglesia, Primera de Corintios, doctrinales, prácticos, problemas personales dentro del liderazgo, dentro de servir al Señor Segunda de Corintios, principios. El problema de dar, capítulos 8 y 9, de poder establecer principios. Eso es corriente, y hay muchísimo ahí. Si fuéramos a hacer un estudio en la iglesia, sería versículo por versículo. Aquí lo hemos visto la semana que viene, entraremos en Romanos. No sé si hay alguna pregunta antes de terminar la clase con una oración. bien. Muy bien, pues creo que no tenéis las notas de Romanos, ¿verdad? Os he dejado ahí lo último. La semana que viene, si Dios quiere, os pasaré las notas de Romanos. Y lo comentábamos al principio de la clase, vamos a terminar en mayo la Fundación Bíblica, que lo tenemos, siempre terminamos a mediados de junio, pero justamente este mes de junio tenemos bastantes cosas. Así que en mayo será nuestro último tiempo, pero habremos cubierto ya todo esto, estoy seguro. Pues vamos a hablar. Voy a ir a María, si puedes despedirnos, una palabra de reacción. Vamos a hablar. Gracias. Gracias, Padre, que lo seguí, Señor. Este es lo que podemos venir aquí nuevamente, Señor, esta semana. Gracias a todos ustedes que no hayas de venir, Señor, y te quiero que consiga salvarnos en su corazón este día. A ella nos ha sabido cómo llevar todas las críticas, Padre.